Torremolinos, gracias de corazón por permitirme ser vuestra representante, por revalidar la confianza ante el mayor privilegio y honor que existe, que es ser la alcaldesa de Torremolinos. Gracias. Autoridades, querida Celia, muchas gracias por haber venido. Autoridades civiles, militares, amigos, familia, compañeros de la anterior corporación. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia hoy y asistencia en este pleno del Ayuntamiento de Torremolinos que, como veis, hemos decidido celebrar en un sitio muy especial que es el Palacio de Congresos. Gracias a los concejales electos a los que me han precedido en el uso de la palabra, en representación de los grupos políticos que han obtenido la confianza suficiente por parte de los torremolinenses para estar aquí, en el órgano que es la máxima expresión de esa voluntad, de esa soberanía popular. Espero de todos ellos, desde el Gobierno y desde la oposición, el 100% de implicación para los retos que debe afrontar esta ciudad, porque esa es la única forma de hacer las cosas bien, haciéndolas entre todos. Quiero agradecer también a todos los que os habéis acercado hoy a este hall del Palacio de Congresos y que han querido acompañarnos en este día tan especial para nuestra ciudad. A los vecinos de Torremolinos, a los representantes de los colectivos, entidades, asociaciones, empresarios que dinamizan la vida de nuestra ciudad. A los familiares, amigos, responsables políticos y de otras administraciones que hoy hacen un hueco para estar aquí con nosotros, en un día en el que en esta provincia se celebran 103 plenos de constitución de ayuntamientos. Así que a todos, muchas gracias. Y a todas.